Con Javier Cárdenas 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 Cada mañana O a lo mejor estoy un rato Con la mala postura y ya me tengo que levantar Porque no se preocupe porque son síntomas del golpe Pero poco a poco van a ir quitando Yo quisiera hablar con usted, doña Zahara Porque usted ha cobrado usted una liquidación, ¿verdad? Por este siniestro, ¿verdad? Esto ya me mandaremos una carta donde pone agencia tributaria, ¿verdad? Cuando usted tendrá usted la carpeta, tendrá usted el informe de que se le ha abonado y luego en la segunda hoja... Vale, pero digamos que lo del seguro ya no tengo ese dinero, ¿verdad? Pero por eso le pregunto, ¿usted se le ha gastado eso? Hombre, ya me quedaron unos 500 ¿Y lo otro ya se le ha fulmina usted? Claro, porque paga cosas... De todo lo que ha pillado usted, usted tiene que dar loto Quiere decir, es una maniobra que hacemos dentro de lo que es la justificación del seguro Es decir, usted le ha hecho la ilusión de que le ingresaran 4.000 y pico Pero que no son ingresados Porque es que luego se reparten por fragmentos de la declaración de la renta Si todo esto es la culpa de la declaración de la renta Y ahí va, Hacienda va a pillar todo Entonces, luego ya, a lo mejor en el ejercicio del 2010 Le ingresarán algo No, sí, si yo negarme no me la negan Otra cosa, ¿le han mandado el seguro llaveros? No Vale, le van a mandar unos llaveros y unos bolígrafos De recuerdo de la compañía Y unas colchonetas para el verano para inflar Donde ponen el nombre del seguro Y luego le van a mandar también Posiblemente, no lo sabemos todavía Pero le van a mandar otro cheque Pero ese cheque es para que ingrese usted ya ahí No es que le vayan a ingresar a usted Sino para que ingrese usted Pero de los 4.200 que le ha dado el seguro Se le va a quedar en na Vale Pues le digo el número de mi calle y todo Sí, dígame usted el número de su calle Y otra cosa, dígame tallas Porque están mandando unos chándalos ahora con el nombre de agencia tributaria Muy bonito Dígame las tallas suyas Pues de pantalón Sí No, 34 o así 34 de pantalón Dígame de la parte de sudadera No, mediano Vale, ¿qué pongo de pecho? ¿95? Sí Es que son unos chándalos que ha diseñado Madonna Para Hacienda, para la agencia tributaria Y entonces vienen muy ceñidos de talla Entonces, de pecho 85 Vamos a poner 90, ¿no? Bueno Vale, yo le voy a pasar de esta manera un momentito Con el departamento de liquidación Donde le van a decir que tiene que abonar to Le paso un momentito ¿A Sara? ¿A Sara? ¿Quién eres? No, yo sí que estoy en la broma ¿Qué dijo? ¿Pero cómo vas a decir esto, Ioli? Buenísimo Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz Que te estamos gastando una broma telefónica De parte de tu jefa, de tu hermana Y de todo el mundo que está ahí en la fábrica ¡Hola! ¡Qué fuerte! Un besote muy grande a todos Un besote a vosotros Un besote bonita y tranquila Y disfruta el dinero ¡Venga, un besote! ¡Chao, chaval! ¡Cailada! ¡Y los chaveros de Hacienda! Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Con Javier Cárdenas Buenos días La señora doña Isabel No se encuentra aquí de momento ¿Es usted el marido? Sí Sí, bueno, me llamamos referente Vamos, se lo comento a usted Porque, bueno, en estos casos me gusta un poco Identificarme Soy el director de la compañía De donde tenía el seguro Del seguro del vehículo Y me han trasladado un informe Parece ser que se fue descontenta un poco del seguro Sí Y, claro, como director de una compañía de seguros Me remito a esto, por supuesto A la preocupación, ¿no? De que los clientes... Pues esto es muy raro, ¿eh? Porque aquí en España Todo el mundo se la agufa con los negocios Yo he estado mucho tiempo en Inglaterra Y España es un cachondeo Aquí, si usted gusta una cosa bien Si no, a buscar la vida a otro sitio No, no se importa un bledo Yo no sé cómo España los negocios van bien Ya, ya, no Pero bueno, usted tampoco se meta mucho Porque usted hable de Inglaterra Y no se meta usted a hablar de España ¿Cómo? Que usted hable de Inglaterra Que usted no se meta a hablar de España Porque si voy a contarle yo una cosa Del seguro de su señora Y empieza usted a hablar mal de España No se lo voy a consentir Oiga, señor Yo tengo derecho a hablar mal de España Como... Yo soy español No sé cómo se llama usted, señor ¿Cómo se llama? Yo me llamo Jesús Don Jesús, vamos a ver Yo primeramente quiero comunicarle De que yo le he llamado a su mujer Que se ha metido usted por medio A hablar de España Y es que no tengo por qué aquí aguantar Que hable usted mal de España Que usted tiene un acento en inglés Bueno, pues ahí es usted No, no, no No, no, no Yo le he llamado mal de España Yo le digo que las cosas de España Ya, ya Ya, sí, ya decía Están muy, muy buenas Ya, ya Pero que bien que nos gusta Que bien que nos gusta aquí Las paellitas Miren, cuando se trata de pagar tasas Ya, ya, ya Hemos aprendido mucho Mucho nos ha aprendido Sí, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Que te estoy viendo Pero cuando se trata de cuidar al ciudadano Esto, aquí no hay nada Esto es todo lo que está pasando Yo cuando miro la televisión Me, bueno, me vuelvo loco Bueno, a lo que le iba a... ¿Me comprende usted? Sí, pero le entiendo perfectamente Si yo quiero ver una comedia Vale, que te estás poniendo Que te estás poniendo un cansinero Miro, miro Los políticos de la televisión Cuida, que estás cogiendo confianza Que estás cogiendo confianza Que soy Isidro Montalvo Que te voy a meter un tracazo Que está usted con el cacho Lo que hacemos bien Es haciendo las cosas mal Esto sí que lo hacemos No, se meta con España Que vas a pillar Así, ¿eh? ¡Vale, ya! Bueno Bueno, que es lo que vamos, entonces Vale Una cosa que le quiero comentar ¿Que se ve aquí ya usted o no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya ¿Qué, qué? No, que se ve aquí usted De aquí, de cuando vino de Inglaterra No, no entiendo Ahora qué, ahora qué Ahora nos reímos o nos reímos Que te estoy colocando un daquitú ¿Qué, qué? Si es que estamos, Jesús Que hemos venido de Inglaterra Que hemos nacido en España, sí Pero no fuimos a Inglaterra Claro Y se pierde cobertura Porque ahora te estoy colocando un daquitú Y no pillas Hombre, pues hable un poco más despacio Ahí está Voy a hablar más despacio No lo pillo Digo que siempre de aquí ya usted Cuando estaba aquí Al llegar usted a España Me parece que no soy yo Que no entiendo Me parece que es usted Que no sabe hablar Es que está con el cacho ¿No, Jesús? Desde luego ¿Cómo se nota que estás jubilado? Y te da lo mismo Hombre, hombre Yo tengo una moto buena Con la pantalla Oye, otra cosa Que te voy a comentar ¿Qué piensa usted que yo no me he hecho? ¿Aquí se queda conmigo o qué? Es que te estás creciendo, Jesús Que estás cogiendo confianza con la llamada Bueno, pues nada Una cosa que te iba a decir Jesús Jesús Que te estamos llamando de la radio Del programa 3BT De Cadena Díaz Queríamos gastar una broma a tu mujer Si estaba en domicilio Sí, me lo he pensado Pero te has puesto tú Y has caído tú ¿Al qué vamos a hacer? Yo nunca he oído Ahora Ahora Es que Ahora que te lo he oído Es que Ahora Jesús Escucha Que nada Que intentaremos localizar a tu mujer Para meterle también otro castañazo Pero que vamos Que felices reyes Y que estamos en directo Da aquí tu fresquito muy rico Desde Atrévete De Cadena Díaz Isidro Montalvo Con simpatía Para Isidro Jesús Un abrazo muy grande Vale Hello Bye bye Hello Goodbye 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 See ya Venga Como te gusta Chao Chao Que te gusta el cachón Mira que parió Chao 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 Vamos Aquí tú Inglaterra Con Javier Cárdenas